Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. De hecho, hemos invitado a una serie de especialistas, entre ellos al doctor Pablo Vargas González, doctor en Ciencias Sociales, y él es analista político. Pablo, la situación de los migrantes en el Estado, no solamente de los que salen, sino de los que están en tránsito en la entidad. Bueno, pues es bastante importante. Hidalgo es uno de los estados migrantes. Se ha especializado en los últimos 30 años como un estado migrante. Sobre todo Estados Unidos, aquí llega también en los 80s, llega a la zona metropolitana de Pachuca, migración de la zona metropolitana de la Ciudad de México, precisamente con los problemas de los sismos, la descentralización, etc. Pero también ese expulsor de población desde mucho antes, la pobreza, la marginación, la falta de empleo, pero sobre todo a partir de los 70s se caracteriza por ser un estado eminentemente expulsor. Bueno, siempre lo ha sido, pero a partir de los 70s se nota más. Y justamente en los 90s tiene otra característica que queremos rescatar aquí, a través de una serie de estudios y de intervención de organizaciones civiles, que es la de migración de tránsito, sobre todo, especialmente migrantes centroamericanos que pasan a Estados Unidos. Es uno de los elementos nuevos, digamos, de mayor relevancia por la situación y por las condiciones que tiene. Y de algo ha sido, digamos, desde la conquista española, un estado o una región migrante. Por la minería. Por la minería, por las cuestiones productivas y por toda una serie de sucesos. También es, hay una de las 80s migración a Estados Unidos, en el Valle del Mezquital y después por la crisis se va extendiendo a toda la entidad. Bueno, también está Jorge Augusto Echeverría, él es representante legal de la Red de Administraciones de la Sociedad Civil en Hidalgo, él es doctor también. Y autor o coautor de este libro que se llama Migración como Derecho. Se focaliza mucho la situación en contra de los migrantes centroamericanos en los municipios. Así es, bueno, como Red de Organizaciones de la Sociedad Civil nos propusimos el año pasado tocar este tema, un tema que realmente es invisible para muchas... Invisible es porque no lo quieren ver, porque está a la vista de todos. Realmente, o sea, lo que pasa es que decimos invisible porque no existen políticas locales para la atención en situaciones del migrante en tránsito. Y no solamente estatales, sino municipales incluso. Sobre todo las municipales, y por eso nos enfocamos a estos tres municipios, a Emiliano Zapata, a Tepeapulco y a Titalaquia, que son municipios de frecuente afluencia de migrantes centroamericanos. Y revisando sus programas de desarrollo municipal, no existe ninguna acción en protección a estas personas, ¿no? ¿Qué es lo que queremos rescatar? Lo que queremos rescatar con este estudio y con esta investigación es, pues, que las administraciones municipales puedan abocarse a poder lanzar políticas administrativas a favor de la protección de los derechos del migrante en tránsito, pero que también esto le permita poder a los ciudadanos tener una seguridad y una certeza de que el migrante que pasa por la vía, que se interna a veces por las plazas o los tianguis, tenga la seguridad que no les va a hacer ningún daño, que no les va a robar, que no les va a cometer ningún delito. Y entonces, la ciudadanía está tranquila y el migrante puede pasar tranquilamente por estos lugares también. Bueno, yo creo que es un poco utópico porque si la Comisión Nacional de Derechos Humanos a veces no defiende los derechos de los migrantes, cuanto más, y sobre todo, cargando de presupuesto por sus municipios, es una situación muy complicada, porque es cuestión de presupuesto. Sí, no solamente de eso, se trata de instituciones, pero también de presupuesto. Y lo que hace este proyecto es precisamente articular actores e instituciones, porque si hay disposiciones, estamos planteando una serie de disposiciones de carácter internacional, como la inmigración, la Convención Internacional de Derechos para Todos los Trabajadores Migratorios de 2003. Pero en México, por ejemplo, las instituciones que están involucradas es sobre todo Instituto Nacional de Migración, es decir, que son los más reacios, digamos, todos los últimos 12 años, los más, digamos, un espacio de poco ejercicio de derechos, de realmente protección al migrante. Y tenemos aquí en México, digamos, una doble política, ¿no? La gente de mexicanos que se va a trabajar a Estados Unidos pasa, padece una problemática que el gobierno mexicano, que el gobierno mexicano sí es sensible, entre comillas, ¿no? Pues ha estado negociando lo que se llamaba la enchilada completa desde el gobierno de Fox para que realmente pudiera trabajarse realmente la recepción de mexicanos en Estados Unidos con una posición de derechos en términos de las dos posiciones. Y, pero, ¿qué pasa? Hace lo que decía Jorge, pues cierra los ojos ante la migración que viene del centro, ¿no? De la violación. De la violación. De la violación. Y ello implica la falta de ese doble rasero, que nosotros vemos con una gran inmoralidad, implica una violación sistemática a los derechos humanos de las personas migrantes de Centroamérica, ¿no? Pensando justamente. Y entonces, no lo vemos utópico, ¿no? Al contrario, se ha ido, en los últimos años, precisamente, han sido las organizaciones civiles, los ciudadanos, las instituciones... Sí, me refería en el sentido no peyorativo para el investigador, sino me refería en el sentido... De la alimentación. ...para las autoridades, ¿no? Sobre todo porque, como dice, es un problema invisible, pues todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo ve, nadie lo tiene. Pero no se le... no se le... no tiene la visibilidad adecuada, ¿no? Eso es lo que decimos en... Sí, y en esta línea estamos dentro del marco de una ley estatal y una ley federal, ¿no? Una ley estatal que se promulga en el 2011 y que la dependencia o el lente encargado para poder hacer efectiva esta ley es la coordinación de atención al hidalguense en el estado y en el extranjero. O sea, le recae ahí la carga... Sí, pero miramos más hacia allá, ¿no? Ajá, sí. Y entonces, en esa línea, o sea, los estados, o sea, los municipios, están obligados también a atender la ley estatal, ¿no? En el caso de migración. Bueno, también está con nosotros el doctor Alfin Tapia, él es sociólogo por la Universidad Nacional y integrante del Colegio de la Frontera Norte, él también es un estudioso del movimiento migrante. Me llama mucho la atención en este libro de Migración como Derecho, doctor, el que se haya especificado que, por ejemplo, cuando se escucha de la palabra migrante centroamericano, el sentimiento que provoca la población es miedo, inseguridad, indiferencia, intención de ayudarnos muy pocos y... Bueno, el chiste es que hay, siento que hay un sentimiento, o la redundancia, discriminatorio hacia los migrantes que pasan por el estado de Darro. Mira, recordemos que en la sociedad mexicana y más en el italiano sé, hay un sentimiento discriminatorio entre nosotros mismos. El cuate que baja de la pechuga es miquilpan el discriminado en la cabecera municipal, el de la cabecera municipal es discriminado en Pachuca, el de Pachuca, el de Pachuca, el del DF, y hacemos la cadena. El de Pachuca, el de Don Asigo, a Pachuca. Efectivamente, sí. Resulta que cuando aparecen estos nuevos actores, estos nuevos actores centroamericanos, pues aparecen en un momento poco adecuado, nunca será adecuado el trato, como lo dicen, pero en un momento donde México está peleando por los derechos de los mexicanos en Estados Unidos. Entonces, lo de la puerta de atrás, pues no funciona. No lo vean. Exactamente. Y se criminaliza doblemente. Primero por el propio Estados Unidos, y luego se duplica por la criminalización que hace el Estado mexicano. Y por la misma sociedad. No, pero generada por los medios. Ya hemos platicado esta parte de los medios, de cómo generamos tipologías, cómo generamos apologías también, sobre estos actores. Y el centroamericano siempre lo vemos como el chiquito, como el menor. El juego de hoy, por ejemplo, me refiero a que se estuvo polarizado porque los hondureños reclamaban lo que nosotros reclamamos a Estados Unidos. Y es que este partido se debe de ver porque mueren muchos hondureños en la bestia, por ejemplo. Entonces, te digo, espérate, de lo que estamos hablando. Si hay un juego de los medios de comunicación tan perverso, que abona precisamente para la venta del mismo fenómeno social que es esta migración, que tiene mayor profundidad de análisis. Bueno, también está con nosotros el doctor Aurelio Granados Alcántara, doctor en Geografía de la Universidad de Barcelona, investigador y coordinador del Doctorado en Ciencias Sociales. ¿Es un problema que preocupa mucho a la autoridad o, como decía el doctor Jorge Augusto Chavria, si precisamente ni lo vamos a elegir mucho? Bueno, la autoridad, así como tal, en México, pues nunca le ha preocupado. Hasta ahora, bueno, siempre ha sido un... Lo han visto como un problema de tránsito. O sea, los migrantes que van de centroamericanos hacia Estados Unidos, pues es un problema de tránsito, porque, bueno, están un día, el otro día quizá no estén. Y, bueno, con estudios se han visto que nada, bueno, ningún centroamericano está más de un mes aquí pasando por el territorio nacional. ¿Un mes se queda en el estado? No. No menos. Menos de... ¿Tiene el trayecto? Desde la frontera sur a la frontera norte es un promedio de 30 a 40 días. 30 a 40 días. Entonces, ahorita lo vemos, mañana no, entonces eso también hace que las autoridades no se lo vean así. Bueno, ahí están y como lo dice, bueno, es un problema que está... Ni los míos ni los oigo. Bueno, quizá eso. Y quizá eso sea la verdad. Y entonces, la cuestión aquí es... Sí, y también la propia población, tampoco nosotros mismos lo vemos así como... O sea, están ahí ahorita unas dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas, y después ya no están. ¿Por qué? Porque el tránsito es así. Lo que lo hemos visto en estos años es una mayor... Un mayor tránsito de esos migrantes, pero que en los últimos años ha disminuido mucho. Igual que la migración de México a Estados Unidos, ha habido un descenso también a Centroamericanos. Entonces, también eso ha hecho que las autoridades no sean muy perceptibles a este fenómeno. O sea, cada vez la disminución a Centroamericanos y a Estados Unidos, por la misma crisis de Estados Unidos, está perdiendo ese flujo. Se remora que, bueno, hay estudios que demuestran que el 70% del 2005 al 2010, hay un descenso del 70% del flujo de Centroamericanos. ¿Desde 2005 al 2010? Sí, se ha reducido. Pero también, las medidas de Estados Unidos han sido más restrictivas, ¿no? Selectivas, ¿no? Selectivas, ¿no? Desde luego, mientras... Solamente dejan pasar al migrante con estudios, al que aporta, al que... Sí, desde luego, ese es el asunto, ¿no? Bueno, también está Gerardo Rojas López, él es también de la red de organizaciones de la sociedad civil y genital. Después de todo esto, ¿cómo pensar en los derechos de los migrantes? Bueno, primero que nada, buenas noches a la mueble auditorio. Y, referido a tu pregunta, es pensar en los derechos humanos de los migrantes, es pensar en unas sinergias que se tienen que ir articulando entre la sociedad civil y las autoridades responsables para impulsar acciones verdaderamente afirmativas en favor de los migrantes. ¿Tienen la sociedad civil percepción de esta situación? Bueno, precisamente, nosotros como red de organizaciones de la sociedad civil en el estado de Hidalgo, que trabajamos en los 84 municipios, nos hemos abocado a trabajar esta situación, a sensibilizar a la sociedad. ¿Cómo sensibilizan a la sociedad? Ah, nuestras actividades van en función de hacer talleres, talleres a los servidores públicos, talleres a las organizaciones de la sociedad civil, actores locales y sociedad en general. ¿Y cuál ha sido la respuesta? La respuesta, creemos, ha sido favorable. En los tres municipios donde estuvimos participando, que son Aditalaque, Emiliano Zapata y Tepeapulco, hubo respuesta favorable, tanto de las autoridades como de las organizaciones de la sociedad civil y de los ciudadanos en general. En participar en los talleres en conocer la ley federal de inmigración y en acotar ciertos comportamientos nocivos en contra de los migrantes, que muchas veces vienen desde los mismos cuerpos policíacos estatales, federales y municipales. Porque, digamos, el problema migrante tiene muchas aristas. Entre una de ellas es el problema económico, la lana con que ellos vienen aquí, cómo son expoliados económicamente en su calvario. Porque en realidad esto, y lo pudimos ver por las entrevistas que hicimos con los migrantes desde Viva Voz, en las casas del migrante en Atitalaque, que es la única casa que tiene Hidalgo para apoyar al migrante tránsito y con muchas serias carencias. Entonces, hay mucho trabajo por hacer en términos de sensibilización, en términos de crear sinergias y en términos de que en realidad tengamos un paréntesis para la reflexión acerca de hasta qué punto hemos llegado para el trato con el migrante. Recordemos la masacre esta de San Fernando, que fue de hecho uno de los impulsores que nos motivó a hacer estas actividades, bueno, de los que aparecen, pero es una constante que vemos, por ejemplo, el grupo de argentinos que está trabajando aquí en México para identificar cachos de personas, trozos de seres humanos para saber de dónde provenían. Es decir, es una barbarie a lo que hemos estado llegando como sociedades y si no paramos, si no reflexionamos en este sentido para retomar nuestra humanidad, para redireccionar nuestro comportamiento, entonces creo que estamos mal. ¿Nos hace falta un padre sobre la linda en el Estado para poder reflexionar sobre toda la sociedad, tratar de imbuir esta situación de los derechos? Es una pregunta que quisiera que me la respondan. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes, por favor. Bueno, gracias don Jorge. Ya regresamos. La pregunta fue, necesitamos un padre sobre la linda para hacer ruido, para que los medios se enfoquen a estudiar este problema y la sociedad entienda que es un problema de todos. Pues sí, afortunadamente el padre sobre la linda ha visibilizado lo que hemos planteado aquí, el derecho del migrante, ¿no? Como un elemento fundamental. Atrajo los refugiados. Sí, sí, y realmente su apuesta ha sido tan importante que ha sido que gracias a esto muchos de los cambios a la política migratoria, por ejemplo, el reglamento a la reforma de la ley de inmigración se dio gracias a la presencia fuerte del padre sobre la linda, ¿no? Y sin embargo, en diferentes lugares exactamente hay personajes o hay asociaciones civiles que tienen el mismo papel y aquí en Hidalgo la idea es que precisamente se retome, ¿no? Que se institucionalice esa defensa y esa protección al migrante porque eso es realmente, digamos, a nivel estatal, como que no es tan notorio, pero en los sitios donde de paso, ya decimos, en los tres municipios, en Irolo, en Tepeapulco, en Bojaita, Atitalakia, se siente mucho la tensión, ¿no? Y allí sí tiende a ser inclusive una relación de cierto tipo explosiva porque la presencia de los migrantes siempre genera, pues, suspicacia y ideas. Rechazo. Ahí están las cosas y mientras la comunidad no lo acepte, mientras no haya una educación cívica, una cultura política, una presencia, de apoyo a este tipo de derechos, pues la gente no lo... Pues el caso de Tepeapulco, el caso de Bojaita, la comunidad sí lo acepta completamente, al contrario, apoya. Es la gente misma la que da el apoyo, los recursos, la comida, el agua, todo eso está... Porque quizás en estas zonas sí es una región expulsora de mano y obra. También tiene que ver, ¿no? También sí. Atitalakia, recordemos, que está conformada por migración interna. Sí, claro. O sea, es menor la población hidalguense que... Y de inmigración, de inmigración, de inmigración, de inmigración. Y de nivel académico por arriba de otra parte del Estado, que Irolo o Milano Zapata. Entonces eso permite que la gente sea sensible. O sea, podemos encontrar un 70% de población no hidalguense en esta región de Bojaita, de Petroleros de Comisión Federal de Electricidad. Entonces eso permite, precisamente, una aceptación o un rechazo. Y retomando lo del personal INDE, muchas figuras icónicas son necesarias, finalmente, para poder atender un problema. La cuestión de la Iglesia, particularmente en la frontera, es que ha atendido al migrante, o ha volcado su atención a él, por la pérdida de clientes, por llamarle de algún modo. Entonces, bueno, por ahí viene esta revolución de las diócesis, y empieza a atender porque, de repente, el migrante de retorno, que Aurelio sabe de eso, llega ya con otras cuestiones. Es un nuevo nicho. Exactamente. Es una población, es un nicho que se puede explotar, como decíamos en el corte, porque es un negocio. El fenómeno migratorio es negocio para mucha gente. Bueno, ¿y qué ocurre con los migrantes que, en su paso, deciden quedarse en el Estado? Bueno, hay muchas ciudades, por ejemplo, en Tundacinco, donde hay colonias de migrantes, aquí en Pachuca hay colonias de migrantes, pero como que se encuentran aislados, a veces no los vemos caminando en la calle, sabemos que están ahí. Y cuando ocurre un hecho delictivo, lo primero que señalamos es, fueron los que están ahí, y le ponemos apellido, y no. Sí, 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 sí. ¿Cómo romper con eso? Mira, hay uno de los problemas principales, es de que el migrante que se queda viviendo en el Estado, pierde su identidad, o sea, él como protección, decide no hablar como la forma que comúnmente habla, adopta el lenguaje hidalguense, el lenguaje donde esté, y entonces, pocos saben que es centroamericano, que es guatemalteco, que es salvadoreño, que es por ahí tal vez algunos, ¿no? Pero sí es rechazado. Claro, claro que sí. Y es rechazado por una forma de discriminación, ¿no? Es discriminación, es discriminación, es por forma de hablar, por forma de vestir. Nosotros en el estudio tenemos dos casos identificados que le dimos seguimiento, un ciudadano hondureño que fue traído de Honduras con engaños a vivir a uno de los municipios de la Sierra Otomita de Tegua, y en el lapso de su estancia en el municipio, consiguió acta de nacimiento, consiguió credencial del IFE y pasaporte mexicano. No, pues a México se fue de todo. Entonces, ahí también nosotros hacemos la denuncia de la corrupción también a nivel administrativo que existe, ¿no? Porque los documentos eran verdaderos. O sea, si tú vas y tecleas el nombre de este ciudadano, aparece en el acta de nacimiento del municipio. Bueno, es que la condición de emigrante es muy complicada para quien se queda a vivir por un tiempo determinado en el estado de Hidalgo. Porque recuerdo mucho de los profesores de algunas universidades que son cubanos, que son venezolanos, que están durante un tiempo determinado, a lo mejor un año. Pero ellos sí salen porque tienen los papeles, y entonces a ellos se les da otro trato. La misma sociedad, claramente. En cambio, a quienes transitan para llegar a Estados Unidos, generalmente, o son aislados, señalados, a veces hasta... Pues el primer hecho delictivo que se da, inmediatamente se le imputa la autoría. En el estudio hicimos dos tipos de encuestas. Una hicimos sobre la percepción que tienen los habitantes en relación al migrante. Y dentro de esa encuesta, pues salían todas estas avistas, ¿no? O sea, ¿cómo vemos al migrante? O sea, lo vemos como un delincuente, lo vemos como un pobre cuate que viene caminando tanto tiempo, lo vemos como, pues, con reservas, o simplemente, pues, pasamos desapercibidos, ¿no?, del migrante. Pero una de las sensaciones y una de las respuestas que nos dieron en las encuestas es de que a veces se mira al migrante con recelos porque ha sido mano de obra que ha venido a quitarles el trabajo a los habitantes de los municipios donde tienen la influencia al migrante, ¿no? O sea, los contratistas van y aprovechan al migrante, lo contratan una semana, 15 días, y hacen la obra y el migrante se va, pero ya no contratan al albañito, ya no contratan al carpintero, ya no contratan al soldador del pueblo. Entonces hay un recelo también ahí en la situación de cómo vemos al migrante. Y cuando se mezcla con la sociedad y con otras culturas, ¿ocurre lo de San Cristóbal, de las casas? Porque ahí es otro fenómeno. Muy particular. Cuando se tiene una interacción y una mezcla, pues ha sido muy difícil, sobre todo si tiene una diferente identidad o composición. Obviamente a la gente que tiene una profesión, un trabajo, pues más o menos es aceptado. Inclusive puede tener novia, casarse. Pero a la gente que solamente va de paso y obviamente que su razón de ser es el empleo de una fuerza de trabajo, de trabajos explotables, pues realmente se juzga por la apariencia y es difícil su integración. Nosotros llamamos la integración de esas personas, ¿no? Que obviamente si está establecido ya en la reforma a la ley de migración, ya está establecido la posibilidad de que el migrante pueda decidir permanecer en México. Y entonces es muy difícil porque todavía... El gobierno no lo sabe. Ese es un tema, ¿no? Que las convenciones internacionales establecen la posibilidad de que este país de receptor tenga la obligación de informarle al migrante sus derechos. Y obviamente, pues no. Ese es el problema. Pero en el caso del migrante que vemos ahí en la vía de los trenes, es el migrante con menos recursos. Porque bueno, el otro con recursos, pues no. El 84% de los migrantes centroamericanos se van en autobús o en camionetas. O lo lleva un pollero. Son un 14% andan en tren. Entonces, ¿quiénes son esos migrantes que andan en tren? Con los que tienen menos recursos y son los que van a la aventura o van con lo que tienen impuesto y con un poco de dinero. Entonces, ese es el migrante que nosotros vemos. No vemos al otro. A que eso es el que va en autobús y que va con... Y que va con documentos oficiales pasando gracias a las instituciones. A la magia. México mágico. Vamos a otra pausa, doctor. Bueno, ya regresamos. Aquí hay en el cuadro número 17 de este libro, La Migración como Derecho. Considera que la presencia de migrantes centroamericanos aumenta la inseguridad. En estos tres municipios el porcentaje fue 43%. Estamos hablando de Pepulco, Milón, Zapata y Etitarraquía. Y el 55% dijo que no. Sin embargo, están divididas en su opinión. Es decir, hay un dejo de... Como que... Pero bueno, en el silencio de la migración es común en cualquier parte de aquí en Hidalgo, en Europa. Por eso es que siempre al migrante al otro le vamos a echar la culpa. De la cuestión de la inseguridad es el mismo lo que se maneja aquí internamente a lo que se maneja en Estados Unidos. ¿Quiénes son los que roban y matan? ¿O son los narcotraficantes en Estados Unidos? ¿O los mexicanos? ¿Los de Estados Unidos? En Europa es lo mismo. ¿Quiénes son los narcotraficantes? ¿Son colombianos? ¿O son árabes? ¿O africanos? Pero los españoles o los afranceses no son. Entonces siempre en la cuestión de los estereotipos, los estereotipos siempre van a estar incluso... ¿Quiénes son los que roban en Pachuca? Porque bien el DF, no el Estado de México, no los chamachuqueños. Sí, es la sociedad y son los medios, ¿no? Porque es el entorno el que define realmente ese tipo de definiciones, de posicionamiento, de actitud frente al migrante y a los derechos, ¿no? Y nosotros notamos, por ejemplo, en los dos municipios, en Irolo, Tepeapulco y en Bojayat y Talaquia, esa diferencia, ¿no?, entre, digamos, población que sí es... acepta al migrante, es receptiva y colabora y tiene una percepción distinta, y la de Tepeapulco. A pesar de lo que decía Agustín, también el municipio de Tepeapulco ha sido un municipio migrante desde los 60, ¿no? Fuerte migración industriante, la gente que llegaba a las fábricas. Y no obstante, precisamente, yo creo que es una cuestión también de educación, de medios que deben de jugar un papel más importante, también de las escuelas, parte mucho el que se considere que las personas tienen derechos humanos, corresponde a toda la sociedad, a todos los miembros, y es una cuestión que debe de pasar por todos los medios masivos de educación, medios masivos de comunicación e instituciones educativas. Yo creo que ese es el papel, que tiene que hacerse una mayor difusión, una mayor educación a todos los miembros de la sociedad, y que realmente entendamos que las personas migrantes son personas igual como cualquier otra y tienen derechos. Gerardo Rojas, hace rato mencionabas tú de la participación de estas organizaciones de la sociedad en favor de los migrantes, pero yo me preguntaría, ¿no tendría también que estar colaborando con ustedes la autoridad, ya sea a través de los tres niveles de gobierno o los tres poderes? No, pero... Llámese legislativo, llámese judicial. Precisamente, nosotros, como mencioné hace un momento, creamos sinergias, con las autoridades, ¿para qué? ¿Pero han despertado a las autoridades? Es un poco difícil, ¿no? Sí o no. Creo que sí, creo que sí. Sí, sí, lo hemos trabajado. Trabajábamos con Gerardo López, el delegado de Migración, que estuvo brevemente por aquí, tuvo bastante disponibilidad para con los trabajos que se hacían, asistió a los talleres, asistieron a los talleres los secretarios municipales, regidores, regidoras, etc. Entonces, ahí fue cuando nosotros tuvimos mayor impacto por, precisamente, la apertura que se nos daba con estas autoridades. ¿Pero estos talleres no se reciclan? Porque nada más se dan, a lo mejor, a una administración y llegan los nuevos municipios y entonces se acaba. Sí, efectivamente, digamos, tenemos que estar en una formación continua, en una... Constante. Constante, que en donde también tengan que ver los medios de comunicación, los centros escolares, que sean, digamos, herramientas que nos ayudan a conformar una idea, ¿no? Una opinión. Entonces, este... Es necesarísimo ponernos de acuerdo las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades para llevar a cabo actividades que se traduzcan en acciones afirmativas en favor de diferentes grupos vulnerables, como en este caso, los migrantes, ¿no? Que son los pobres más pobres, ¿no? Me recuerdo un poema de Roque Dalton que hablaba de que son los cómelo todo, de los bébelo todo, los hacelo todo. Y, aparte, pues, se ven víctimas en su paso de diferentes grupos delincuenciales, ¿no? Que en donde sus vidas, pues, corren mucho peligro. Entonces, el migrante que transita por el estado de Hidalgo, ¿qué es el migrante pobre? Bueno, si se va en la bestia, es el migrante, es el que no tiene recursos. Pobre de todos los otros. Sí. Ese es el que... No traen medicina, no traen ropa, aquí hay que ayudarles con los zapatos. Ahora, ¿el que se queda en Hidalgo es porque fracasó en su tránsito? O nada más para rehacirse de algunos medios y jalarle para el norte o a Monterrey, sobre todo, que hemos detectado que están jalándose mucho para Monterrey, para el reino, como le dicen, Baja California y, o de plano, Estados Unidos, que esa es la máxima. Pero precisamente por las políticas restrictivas migratorias norteamericanas, ¿no? Que cada día son más duras, entonces se están estacionando y buscando otras alternativas. Bueno, ahora tenemos a un policía en el Instituto Nacional de Migración. Ardelio. Ardelio Barra. Ardelio Barra. De muy malos antecedentes. No voy a decir que. Pero dicen que es un policía. Pues es un mal mensaje la designación de Ardelio porque precisamente de lo que se trata es romper con todas las... El control, un poco la corrupción, porque el Instituto Nacional de Migración precisamente había sido considerado como un centro de corrupción muy fuerte en todo el país y entonces se requiere un mensaje distinto, ¿no? Que haya más sensibilización. No, no, para nada. Con eso no resuelves el problema. Necesita, como estamos diciendo aquí, políticas públicas, disposiciones, transparencia. Sociólogos, ¿no? No, gente que conozca, tal vez abogados, que conozca los derechos humanos, que es un trabajador social, puede ser cualquier profesión, pero que sea sensible al tema de la migración, sea sensible a la transparencia de una institución tan importante, tan fundamental y no podemos dejar de fuera la reforma del 2012 a la ley migratoria. Que precisamente esto es el gran cambio que hemos tenido precisamente... Que se pueden quedar aquí los migrantes. Sí, toda una serie de elementos importantes que contiene la reforma que ya está ajustada y armonizada con la Convención Internacional de los Derechos de los Migrantes. Y es precisamente que llegue una persona que realmente no solamente no conoce el tema, sino que lo consideramos poco sensible para atender el tema como un derecho del migrante, ¿no? Pues... Yo quisiera decir que precisamente las organizaciones de la sociedad civil estarán ahí pendientes independientemente del señor o perfil que tenga los responsables de la delegación migrante en el Estado de Hidalgo y de la Federal para precisamente estar tratando de acotar actitudes o acciones que consideramos del pasado, que no van de la mano con estas nuevas formas del quehacer social y del quehacer político en México y que precisamente estamos organizados para estar pendientes, ¿no? Hay un marcaje personal, digamos, en este caso, de cómo y de qué manera se comportan estas autoridades. Si son funcionarios, pues que funcionen bien. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Bueno, vamos a otro cuadro. Las siguientes palabras... ¿Con cuál relaciona usted más a los migrantes? Y las palabras son... Pandillero, desempleado, pobre y delincuente. Y aquí, la verdad es que sí es muy alarmante porque la mayoría de la población que fue encuestada dijo que el 73% es considerado desempleado y pobre y el 50% delincuente. O sea, los estamos... Le estamos poniendo una marca. Sí, aquí yo creo que la percepción es bastante clara porque un gran porcentaje de migrantes que vienen en la bestia son parte de Honduras, parte salvadoreña, parte de guatemaltecos, que realmente a la vista los vienen tatuados, vienen... Con aretes, o sea, con una forma de vestir, pues realmente... Solos llegan a... Yo no, no tanto, sino que más con el enfoque de la sala salvatrucha de Centroamérica. Y pues entonces a la simple vista sí te da esa sensación, ¿no? Pero realmente, o sea, ya es... O sea, el centroamericano que no está tatuado, no es centroamericano. O sea, realmente, tomamos en cuenta que los migrantes que vienen son de barrios pobres, colonias marginadas, o sea, la situación más pobre de Centroamérica que ya no encuentra salida en su país y se lanza al sueño americano, ¿no? Entonces viene con toda esta gama de marcas que lo hacen ver de esta forma. Y tomemos en cuenta también de que, o sea, un gran porcentaje de migrantes también viene porque viene huyendo de situaciones de su país, ¿no? O sea, algunas situaciones, algunas situaciones delictivas que cometió y entonces mejor se lanza y se viene a cruzar toda la parte de México, ¿no? Bueno, Agustín, ¿qué pasa con los migrantes centroamericanos ahí en la frontera? Tú que estudiaste muchos fenómenos, sobre todo en Tijuana. ¿Cómo se integran con los migrantes mexicanos? No hay diferencia. Dentro de toda la franja fronteriza, en particular Tijuana, el migrante llegó, por ejemplo, en los años 80, 90 todavía, a integrarse hasta la maquiladora, había empleo. Ahí se queda. Sí, se queda. Es una gran oportunidad. Pero son los mexicanos. Mexicanos y centroamericanos, o sea, no existía la diferencia. Llegaron a la meta todos juntos y entonces se conforman en una nueva sociedad, un nuevo sujeto dentro de esta franja fronteriza. Y las casas de inmigrantes, cuando uno las visita, encuentra de todo, de todo. En dos ocasiones, con gobiernos del Estado, fuimos a hacer estudio a la frontera y encontramos por cada mexicano un centroamericano que se hacía pasar de Monterrey. Y te cantaba el himno nacional, pero evidentemente era salvadoreño, guatemalteco. Y al final terminaban integrándose a la sociedad, sin mayor problema, en una frontera, por ejemplo, Tijuana, que es tan cosmopolita, tan multietnica, tan multiracial, también valga el término. Bueno, ¿y qué pasa con esta mezcla? Bueno, aparentemente han convivido de manera pacífica, pero eso no quiere decir que siempre van a ser iguales. No, bueno, hay tres Tijuanaes. Porque van a... Hay tres Tijuanaes. Hay tres Tijuanaes. Y va a presumir a una cultura. Sí, no, claro. O sea, en Tijuana podemos encontrar la Tijuana tradicional, conformada igual por migrantes, pero sinaloenses, sonorense, de Jalisco, Nayarit, de otros estados. Una Tijuana rica, una Tijuana apoyante, igual por migrantes, pero otro tipo de migrantes. Exactamente. Y lo que es el este de Tijuana, hacia Tecate, donde están los asentamientos, donde han también regularizado comunidades indígenas, por ejemplo. Es bien importante, indígenas en la frontera, que piden el dólar en español, en mije y en inglés, por ejemplo. Se empiezan a mezclar entre ellos y se conforman una nueva sociedad, que además es una sociedad operativa. Y los americanos, que se pasan a vivir a Santa Rosalía. No, esos van para que le den los asentamientos o su paro cardíaco, esos viejitos. Pero finalmente Tijuana o Reynoso, por ejemplo, que es más álgida la situación, por supuesto, más agresiva, como se ha visto en los últimos años. Pero es lo mismo, no hay una diferencia al final del centroamericano cuando llega a esta gran meta. Todos están ya en el borde, justamente. ¿Y qué pasa con el migrante? Yo quisiera preguntarle, a ver quién me responde. Con el migrante mexicano. El que viene de Tabasco, de Chiapas, de Yucatán, y pasa por aquí. O los que vienen, bajan de la parte norte hacia el centro. Y muchos se quedan en el estado de Italia y son mexicanos. ¿Qué pasa con ese migrante? Todo lo que va del sur, o del centro, su objetivo es cruzar. Llegar al norte, a la frontera, al punto que se quiera. Desde los años de Carlos Quintero, de las drogas, de los primeros grandes capos de la droga, que establecieron los retenes a partir del lado del Pacífico de Nayarit y del lado de Tamaulipas, en el lado del Golfo. Estos retenes sirvieron para muchas cosas, entre otras, para cepillar, para bolsear al migrante. No tiene ninguna diferencia. O sea, todo lo que uno sea de alguien, o que parezca raro de alguien, es susceptible a esta violación de los derechos humanos, a ser delinquidos precisamente. Y eso es a lo largo del proceso. En un viaje que hicimos, el gobierno, detectamos 17 retenes. Y subían con lujo de violencia. Cuando llegaban al camión, pues teníamos cámaras, iban reporteros, entonces ya nos trataban bien. Pero era un esquema ya establecido, que tenían que pasar y todos reportarle con su dinero en este movimiento de corrupción, pues avalado, pues institucional de migración, por supuesto. Bueno, a mí me tocó en las entrevistas con los migrantes, ver este fenómeno muy en concreto. Los compas que vienen de Tabasco, que vienen sobre todo de Tenosique, de esta parte macuspana, se integran con los migrantes. Les ayudan a sortear las diferentes vicisitudes por las que tienen que pasar frente a las autoridades y se van acompañando. Es decir, son de la misma causa. Salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses, de macuspana, están, valga la palabra, jodidos, pues, económicamente hablando. Y esa situación es la que los hermanan, la que seguramente nos va a hermanar a varios pueblos latinoamericanos, esta cuestión de la economía y de la situación que prevalecemos. Bueno, ¿y cuál es el riesgo de no atender esta situación? Al menos no poner orden en esto. Va a ser muy complicado, pero ¿cuál es el riesgo? Es decir, es muy paulatino, sobre todo eso, lo que pasó en Tamaulipas y en otros lados. Ha generado situaciones explosivas. México ya está en un mundo globalizado y realmente donde está contando los derechos humanos. Y estos temas, no solamente hacia el exterior, hacia afuera, ¿no? Sino también hacia adentro. Hay mucha presión de los medios, de la sociedad civil y todo. Creo que ha sido muy lento, muy paulatino. La reforma fue en 2011 a la ley y precisamente el reglamento en 2012. Ha sido muy lento y como todo viene en cascada del centro hacia las entidades federativas. Por ejemplo, estamos hablando del Instituto Nacional de Migración. También contamos con delegaciones, ¿no? Que realmente son el centro de la atención o desprotección o protección. En fin, yo creo que ahí la cuestión es importante. Es que realmente se considere como una política a nivel nacional, una política central, el tema de la migración. Y que esto pase en las entidades federativas. Nosotros queremos que bajen los municipios aquí. Precisamente es un enfoque muy importante que dio esta propuesta de... No solamente es el libro, es toda una propuesta de intervención donde tratamos de articular actores municipales. Porque, bueno, hay entidades federativas, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, donde el tema sí, el migratorio sí es fuerte, muy fuerte, explosivo, ¿no? Y aquí en Hidalgo solamente lo estamos circunscribiendo a tres o cuatro municipios, ¿no? Realmente se requiere una atención bastante fuerte, determinante y que realmente involucrar a la instancia municipal es fundamental, ¿no? Porque no puede quedarse nuevamente como protagonista externo, ¿no? Jorge, tú... Sí, uno de los grandes aprendizajes que tuvimos con el estudio es de que la población donde es atendido el migrante, donde es apoyado humanitariamente, o sea, el migrante pasa tranquilamente, ¿no? O sea, no hay problemas en el municipio. Y en el municipio donde no es atendido no hay ningún soporte donde se le pueda ayudar a dar por lo menos un espacio para que se bañe, un espacio para que coma, un espacio para que se relaje un rato. O sea, es donde ingresan a los centros urbanos de los municipios a solicitar apoyo y es donde empieza, pues, el problema ciudadano, ¿no? La atención, porque es un problema, digamos, de tensión entre la gente que no los acepta e inmediatamente puede llamar a la patrulla o denunciarlos, a diferencia de en los lugares donde, por ejemplo, Boja, hay un centro de atención, ¿no? Pero el migrante no se interna a las urbes, por ejemplo, yo no he visto muchos migrantes aquí en Pachuca, no los he visto. Sí, pasa. Sí, es donde... El Salón, el Tecapulco, son los circuitos, ¿no? Claro, los circuitos, ¿no? Y, por ejemplo, en Pachuca, curiosamente, es la carretera de Colosio, que es la carretera hacia Acto Panacetita, ahí es donde podemos ver grupitos. Interesante, ¿no?, porque en el centro pasan imperceptibles. Grupitos caminando, sí, sí, definitivamente. No los he visto. Es imperceptible, ¿no? Sí, sí, si usted lo que le trae a Progreso, por ejemplo, si se puede ver. Los Progreso, las cabeceras, las escasecas se pueden ver en estos grupos, efectivamente. No, por las vías. No, las vías son... Son icónicos ahí, ¿no? Son icónicos ahí, ¿no? Ajá, sí, exacto. Pero sí, por el número son imperceptibles, ¿no? Y, digamos, logran combinar con la gente local, precisamente, pero las diferencias son de clase social. Ahora, ¿Y algo no tendría mucho problema en este sentido de la explosión de las vías? Pero sí hay, sí, nosotros detectamos, este... Pero dice que el 18%, ¿no?, de... se queda en el estado, ¿no? Ah, no, el 18%... No, el 14% él mencionó. El 14% viaja en tren. Ok. O sea, de 14% centroamericanos... De la totalidad del 14%. ¿Para cuántos quedan? Muy pocos. Muy pocos. Muy pocos, sin percentiles. O sea, el número es sin percentiles. O sea, no tendríamos, este, conflicto. Pero sí se ven, o sea, el conflicto es que cuando nos empezamos a ver en las vías, ahí no sé, y podemos realizar cosas así. Pero, fíjate, estamos hablando del porcentaje del 14% que viaja en tren. Y si te vas un día al Buhay, a la casa de inmigrantes, encuentras, o sea... Pero son de paso, además, son tres días. Cinco, ciento cincuenta, trescientos personas que llegan en un viaje de tren. La bestia. O sea, o sea, entonces, ¿qué le damos a estas personas mientras, no? O sea, la casa de inmigrantes tiene un reglamento interno que es muy bueno, o sea, dice, comes, te bañas, te cambias y te vas. O sea, no puedes permanecer aquí en la... Es más de... Ellos acuñaron aquella frase... Entonces, eso también es efectivo, porque no creamos también una dependencia de la alberga. Es un elemento de distensión para la población local, al mismo tiempo que permite la ayuda y la protección. Inclusive ahí pueden leer y saber de este tipo de cosas, de derechos y platicar con la gente de las organizaciones. A diferencia de que no la tienen. Entonces, yo creo que sí vale la pena que se tome en cuenta que haya una... Ese tipo de disposiciones a nivel municipal o a nivel estatal. Y así ya se habló con la coordinación de la agencia de los migrantes. Y hay disposición. Sí, sí, sí hay. Ahora, ¿han hablado con el Congreso? No. Porque debe destinar recursos. Invitamos a... ¿Y fueron? Al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, también Sosa. ¿Y fue? Invitó por su... A los presidentes de la Comisión de Derechos Humanos, también del Estado. Bueno, no sé qué te va a presentar. No, no, no. O sea, las autoridades no les interesan. Por eso los metrónimos de esta sociedad, perdón, son las que están funcionando. O sea, eso es una naturaleza, ¿no? Y el problema de estos migrantes, pues, es fuerte por la cantidad que son. Y así fueran 10, ¿sabes? Son violación de derechos humanos. El 14% es significativo, pero no. Por eso las autoridades no les interesan, porque no tienen un problema social. No se pierden votos, no se ganan votos. Por lo tanto, no tengo yo por qué atender ese problema. Por eso las ONG y las naciones tienen que abordar, porque se deben de velar esos derechos. Recordemos que en estos últimos 15 años se han reconocido los derechos a los niños, a la mujer y apenas a la inmigrante últimamente. Entonces estamos en un reconocimiento de derechos todavía en un estado millonario. Donde hay un imaginario colectivo de que tenemos derecho. En el año 2000, en una organización en la frontera, tenía un folleto que era lapinante. Decía, ¿a poco las mujeres tenemos derecho? Y yo me lo he llevado a esto de que, ¿a poco los migrantes tienen derecho? Si les preguntan, dirán que no, por su nivel de solidaridad. Bueno, y el hecho es que apenas la ley de inmigración estaba recién aprobada, bueno, el 2011 y ya ejecutada en el 2012. Pero por noviembre del 2012, es reciente. Y así con varias leyes, la indígena no tiene reglamento y esa urge. Entonces, esas situaciones son las que nos atoran. Y ahí, cuando las sociedades civiles tienen que dinamizar, impulsar, activar, porque ahí se pasman las propuestas. Lo que estamos proponiendo es precisamente el término de un observatorio, desde la perspectiva ciudadana. Es que eso genera, yo creo que es así como satanizado la idea de un observatorio, como que... Porque aún no funciona. No, sí funcionan, sí funcionan. Pero cuando están inscritos en los gobiernos, se puede poner nada más. Ahí está el problema, pero necesita... Pero es que ese es el tema. Cuando necesita ser un observatorio ciudadano, donde intervengan... Nuestro tema es articulación de actores, pueden ser institucionales de la sociedad civil y diferentes universidades, instituciones. Y ese es el camino para todo tipo de observatorio. Lo que pasa es que tiene una... Desde el gobierno, desde el poder, se habla de un observatorio que fuera desde la sociedad, dice no, no, ya, cuidado. Entonces, como que necesitamos también sensibilizar a... Y lo estamos haciendo cuando el proyecto se está haciendo a las instancias correspondientes, ¿no? A las instancias de gobierno para que realmente jueguen un papel importante, ¿no? En este tema de... En otras entidades, pues ya está muy fuerte la articulación, la fuerza de la sociedad civil. Y aquí en Hidalgo, pues también estamos tratando de sensibilizar a la sociedad, a las instituciones gubernamentales, sobre todo las encargadas que tienen que ver con política social y migración, para que tomen cartas en el asunto. Es una nueva democracia social, sencillamente, que debe de practicar. Bueno, esto es un llamado a la sociedad en general, tenemos que voltear los ojos y generar esa corriente de unión para que las autoridades se obliguen a tener estos problemas. Gracias, principalmente, los diputados que destinen recursos para este tipo de atención. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Gracias a Pablo Vargas. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias también a Jorge Augusto Echeverría, representante legal de la red de organización social civil en Hidalgo. Gracias. Gracias. Gracias también al doctor Agustín Tapia Linajera, sociólogo por la UNAM, maestro en demografía por el Colegio de la Frontera Norte y profesor investigador del Colegio de México. Gracias, doctor. Gracias, buenas noches, como siempre, un gusto. Aurelio Granados del Cantar, también doctor en geografía por la Universidad de Barcelona, investigador y coordinador y doctorado en ciencias sociales. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas noches. Gracias a todos. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro te esperamos en nuestra próxima emisión.